de la ciudad de la ciudad de Regresamos con el dedo en la llaga, Benito Hernández Vázquez, candidato, ex candidato, perdón, de la coalición, creo, al municipio de Santa Lucía del Camino. ¿A quién crees tú que beneficia esta resolución de el INE y EPCO, donde te bajan de la candidatura? Y actualmente, es necesario comentarlo, no hay candidato en Santa Lucía del Camino para la presidencia municipal por parte de Creo. Sí, efectivamente, al que sentimos que beneficia, es al partido oficial, al partido tricolor, porque él es el que en estos momentos, su candidato Raúl Cruz, pues está viniendo en segundo lugar. Pero también quiero comentar lo que el presidente en turno, pues está jugando con dos, con tres candidatos, Raúl Cruz del PRI, Isidro León Díaz Mancera del PRS, y Raúl Díaz del del PCD. Pero eso te beneficia a ti, te beneficiaba a ti entonces, ¿no? Porque la la fuerza del PRI se mermaba. Pudiera ser, pero de alguna manera sí el que el que en estos momentos yo siento que le beneficia muchísimo el que yo me han quitado de la contienda es al es al PRI. A Raúl Cruz. Así es. ¿Cómo quedaron entonces las de las ciento cuarenta y siete? Nos decía fuera de cámaras, ¿no? ¿Cómo habían quedado las cancelaciones de las candidaturas? Ah, sí, claro. La ciento cuarenta y de las ciento cuarenta y siete cancelaciones a las candidaturas, creo que por ahí del ochenta y tantos por ciento, noventa, son para la coalición, creo, ¿no? Son ustedes, así es. Es lo que precisamente nos preocupa. Que nada más al PRI hayan suspendido la una una fórmula y al y al este a la coalición pues ciento cuarenta y siete. Pero no fue falta de cuidado. Pues la verdad yo ahora yo me pregunto, bueno, ¿por qué? Tienen que revisar ustedes. ¿Por qué lo hacen cinco días antes del que termine la elección y no lo hicieron a media a media campaña, ¿no? Para que pudieras se pudiera subsanar el error o el problema y pues hubieran dado la oportunidad de poder de seguir contendiendo. Pero esto lo hacen cuarto para las doce. Entonces, sí se ve que hay cierta alevosía y ventaja para tomar una determinación tan delicada que creo que sí le va a perjudicar a la coalición. La va a mermar en su votación. Va a confundir al ciudadano y pues la verdad yo creo que eso lo tiene que lo van a aprovechar algunos otros partidos o concretamente el partido oficial que es contra el que se está dando la coalición, ¿no? Benito, en otros procesos electorales hemos visto que a los candidatos fuertes, los bajan el día de la elección con volantes que difunden noticias falsas. Ya lo vivimos en el dos mil quince, particularmente a mí me tocó estar cerca del caso de Sonia López en Tlacolula que punteaba a las encuestas para ganar la Diputación Federal que al final ganó cándido coheto del PRD. ¿Qué pasó en esa ocasión? Porque yo fui testigo de alguna manera, ¿no? Viví muy cerca el proceso. Se encontraban muchos volantes donde decían que Sonia López estaba detenida por la PGR y que por lo tanto su candidatura había sido inhabilitada. Sonia López se candidata en ese momento del PAN. Y entonces mucha gente dijo, bueno, pues si está inhabilitada, pues le doy mi voto a otro partido. Entonces, si el próximo lunes, incluso si te resituyen la candidatura, de cualquier manera este hecho lo pueden tomar tus contrincantes para desacreditarte ante la población. Mucha gente no sabe de qué se trata. Con que digan Benito Hernández incurrió en una ilegalidad, pues eventualmente te pueden dañar mucho. De hecho, ya lo andan haciendo. Andan perifoneando, andan tocando puertas y concretamente lo hace el partido del PRI. Su gente, su candidato, su equipo de campaña anda tocando puertas y diciendo, ¿saben qué? Miren, Benito está fuera de la contienda, Benito ya no va a participar. Y pues yo desde acá quiero aprovechar para mandarle un mensaje a la ciudadanía que no es cierto. Sí, efectivamente, estoy suspendido unos días, pero ya se presentó ya la impugnación. En la cual seguramente en horas ya van a dar una solución en la que yo pueda nuevamente reintegrarme a mi campaña. Pero pues quiero comentar a la gente pues que tenga la confianza que no 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 pensamos que eso trascienda demasiado. Y sí, efectivamente, estamos pensando que va a pasar lo que se nos te van a desacreditar. Lo que está comentando. Pero pues es ahí también la tarea del equipo de nosotros que vamos a tratar de de alguna manera de tener ese tipo de arbitrariedades, ese tiro de volantes que seguramente lo van a lo van a hacer, ¿no? Porque si ya lo están haciendo, imagínense los días antes, ¿no? O el mismo día, como dice nadie, ¿no? Un día antes y luego mandan a hacer panfletos también. Mandan a hacer panfletos un poco. Fíjate que también se apoyan, que se muy triste, de compañeros de los medios de comunicación que se prestan a este tipo de juegos y prestan también el nombre de portales de noticias o el nombre de 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 algún periódico o de algún panfleto para para validar una información que es falsa. Obviamente también a la ciudadanía le pedimos que debe estar muy atenta y que tampoco crea todo lo que lea o todo lo que escuche. Revise, revísalo bien. Antes, Benito, yo no creo que les vayan a alcanzar incluso toda la la toda la gente que tengas en la campaña para revertir este golpe. ¿Qué estrategia está empezando a utilizar en caso de que efectivamente te restituyan como como candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía? Pues llegar a los medios y de hecho la planilla anda caminando. No me anda promoviendo porque pues está prohibido que me promuevan a mí, pero si andan promoviendo el voto para la para el PRD concretamente, para el PAN, que de alguna manera son los que integran la coalición y pues para el candidato a gobernador, ¿no? Pero sí, pues andamos también haciendo nuestro nuestra labor. Sabemos que es bastante difícil, pero no nos dejan otra alternativa. Y desmintiendo era la gente que ellos van adelante, los prisas, van tocando puertas y nosotros y la gente, perdón, los compañeros desmintiendo porque yo pues no puedo hacer campaña, yo estoy encerrado, no salgo. Entonces, pues es lo que es lo que estamos haciendo e intentando de que esto no no trascienda más porque ellos lo están aprovechando. Sí, claro. Por eso yo le decía que lo veo de muy mala fe, ¿no? El hecho de que un municipio tan importante como lo que es Santa Lucía, el camino, pues aquí tenga, aquí tenga un servidor que pues llevaba todos los puntos arriba para para ganar, ¿no? Y sería realmente mala fe o puede ser que encontrar una ventana de oportunidad se aprovechó en ese momento al encontrar un número preocupante para el PRD en particular que tantas personas hubieran incurrido. Yo no creo que se puedan inventar una falta cuando son tan claras las reglas, ¿no? Yo no creo ni siquiera que se hayan aprovechado. Yo lo que creo es que fue seguramente algún error de los partidos involucrados con la coalición y ahora lo único que resta es subsanarlo y ver si hay esa posibilidad, sin embargo, el golpe ya está dado y van a tener ahorita que navegar contra la corriente. ¿Cuántos, varias cosas, no? Primero apuntarte cuántos votos, con cuántos votos se gana Santa Lucía, con cuántos votos pensabas tú alcanzar el triunfo y también muy importante, los liderazgos con los que estabas trabajando en tu estructura, deben estar preocupados aunque tú me digas que no, pues estamos bien, tranquilos, felices y contentos, ya deben estar pensando qué van a hacer, cómo van a contrarrestar eso, o ya se van a quedar en la lona y decir, pues ni modo. No, pues los liderazgos están. Nos vamos con los de enfrente. Los liderazgos están firmes, sin embargo, pues ya les están ofertando, ¿no? Ofertando dinero. Y, pues la verdad, pues ellos, este, están, están al tanto, ¿no? Y, pues, los mantenemos informados, la gente está motivada. Como te digo, en la mañana tuvimos una... Benito, este, perdón que te interrumpa, cuéntanos por qué es importante y para que también el PRI se dé cuenta que ustedes están, que ustedes saben, ¿qué es lo que le están ofreciendo los PRIistas o los de cualquier otro grupo a tu gente? Le están ofreciendo, le están ofreciendo dinero, dinero y puestos en la próxima administración. Es lo que andan ofreciendo y les andan diciendo de que yo dejé de ser candidato, que ya no, que ya no estoy, que estoy fuera de la contienda. ¿De cuánto quieren ser los cañonazos? Sí. Pues hablan de números ahí que dan, este, preocupan, ¿no? Cinco mil pesos. Pero sí es dinero lo que están ofreciendo. O nada más puestos. Entonces, les digo, son puestos y es, es, es dinero. Pero lo más, este, curioso está que, pues que se preocupa uno bastante diciendo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué hacen esto? Digo, ¿por qué no esperar a que esto se calme, esto que, que tenga que pasar? Y, pues, la verdad, y pues nosotros estamos haciendo lo propio, estamos muy en contacto con nuestros líderes, platicando con ellos en que esto tiene que subsanarse lo más pronto posible y, pues, la gente, pero también hay un sentimiento muy generalizado en todo Santa Lucía. Se acercaron los líderes en la mañana, presidentes de Colón, y ellos lo están viendo desde el, desde el punto de vista que sabes que no, esto está mal. Benito, cuenta con el respaldo, cuenta con el apoyo, vamos contigo, vamos a esperar que te reinstalen y no hay ningún problema, tenemos calma. Pero sí, sí, este, hay respuesta, hay buena respuesta de los ciudadanos. Benito, ponga el dedo en la llaga, dinos quiénes y a qué líderes están buscando y qué les están ofreciendo. Es dinero y eso lo está haciendo directamente este candidato del PRI con todo su equipo de campaña. Son los que me están, este, están hostigando mucho a mi gente y son los que están tocando puertas diciendo que yo ya no soy candidato, ¿sí? Mientras mi gente viene detrás desmintiendo, ellos van adelante tocando puertas y no, 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 Benito ya, ya no es candidato, está afuera y quiero que me, que me apoyen a mí, ¿no? Es que una semana de la elección es muy difícil revertir, si no le hubieran tumbado a la candidatura es muy difícil revertir una diferencia y aunque fueran solamente los cinco puntos que dice el PRI que son de diferencia, a una semana de la elección es una, es una, es una ventaja bastante notable, ¿no? Benito, pero ¿cuánto crees que van a aguantar los, la gente que te apoya? Vamos a suponer en el peor de los escenarios, ¿no? El próximo, que el próximo lunes te digan, ¿sabes qué? O te diga la sala Jalapa, ¿sabes qué, Benito? No, no, tu candidatura no puede ser posible, ¿no? Definitivamente no. Pues ya estaríamos platicando, ¿no? Alguna estrategia que se tenga que tomar o alguna decisión que tome el partido, pero pues yo siento que algo se tiene que hacer, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Santa Lucía es muy importante y por todo lo que está pasando. ¿Cuánto recibe Santa Lucía? ¿Cuánto recibe Santa Lucía? Recibe un promedio de 70 millones de pesos de los fondos, fondo, fondo tres, fondo cuatro y gramos veintiocho, más sus ingresos propios, ¿no? Que es, es, es poco también dinero. Si te parece, Benito, cuando regresemos de corte, nos dices cuál va a ser la estrategia, cuáles son las líneas generales de lo que podrías hacer a partir del próximo lunes en los dos escenarios, en caso de que te den otra vez la candidatura, o en caso de que te digan definitivamente, ¿no? Que ya lo estabas delineando hace unos momentos. Vamos a un corte, eso y luego regresamos. Gracias. 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 Gracias.